Tú eres mi generación Solo mi generación Siempre tu me cuidar Tú eres mi generación Solo mi generación Siempre tu me cuidar Un amor, un estilo Una forma de hablar Una misma edad, una música Un jardín de recuerdos Y del mismo tamaño el futuro De nuestra felicidad Somos el tanto igual Soñamos y parás Si hablo tú me escucharás Una comunidad Y sólida amistad Modismos y ropa ideal Tú eres mi generación Mi compañero importante Tú eres mi generación Tu mismo idioma y mensajes Nos gusta el mismo color Platicamos de amor Y cantamos la misma canción Tú eres mi generación Solo mi generación Siempre tu me cuidar Tú eres mi generación Solo mi generación Siempre tu me cuidar Una sola mirada Un lenguaje muy claro Y tan obvio Porque somos tan igual Una misma alegría Una sola canción Amistad ideal Un canal total Somos el tanto igual Soñamos y parás Si hablo tú me escucharás Una comunidad Una comunidad Y sólida amistad Modismos y ropa ideal Tú eres mi generación Mi compañero importante Oh, 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 oh Tú eres mi generación Tu mismo idioma y mensajes Oh, 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 oh Nos gusta el mismo color Platicamos de amor Y cantamos la misma canción Tú eres mi generación Solo mi generación Siempre tu me cuidarás Tú eres mi generación Solo mi generación Tú eres mi generación Oh, oh, oh Tú eres mi generación Tu mismo idioma y mensajes Oh, oh, oh Tú eres mi generación Solo mi generación Mi compañero importante Tú eres mi generación Oh, oh, oh Tú eres mi generación Solo mi generación Solo mi generación Tú mismo idioma y mensajes Oh, oh, oh Tú eres mi generación Y siempre tu me cuidarás Tú eres mi generación Solo mi generación Gracias.